Saludos a mi gente, saludos a mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí en el Play Grande, estamos aquí en el Play Grande de Baní Donde se van a enfrentar dos titanes, dos titanes Pero primero tenemos una super entrevista aquí con tu hermano Johnny Buenos días hermano Johnny, ¿cómo se llama usted? ¿Su nombre verdadero, completo? Buenos días, buenos días a todas esas fanaticadas que sigue Este programa de nuestro hermano y amigo aquí Muy bien, muy bien, y mi nombre usted sabe que es Johnny Morty Guerrero Yo me he conocido más aquí en Baní como Johnny Guerrero Entonces es el nombre de Pila Y el nombre que yo usé durante varios años Siempre, tengo eso desde chiquito como dicen Pero estamos bien, estamos bien Gracias a Dios preparándonos aquí para este Doble gran encuentro ¿Con quiénes van a jugar hoy? ¿Qué equipo? Hoy jugamos una serie aquí de un 3-2 Es decir, vamos a jugar dos juegos aquí En caso de que haya un empate hay que ir a la capital Pero vamos a jugar ya también Un 3-2 con las Estrellas de Peda Ese equipo es una tradición que ha ganado más torneos que todos los equipos que han participado en este torneo Han ganado 20 torneos O 20 y pico de todas las versiones que se han ganado Pero nada, hasta aquí llegaron ellos hoy con este equipo de nosotros Si Dios quiere Así mismo Hay un equipo por ahí que se encojonan cuando pierden Que son Villamella De ellos ganar los dos hoy ¿Cómo ustedes se enfrentarían? ¿Aquí o allá? En el caso de nosotros ganar los dos Villamella ganar los dos allá Sería un solo juego decisivo Creo que va a ser en Santo Domingo Un plan neutral Ni Vanini Ni Villamella Debe ser un plan neutral Porque es un solo juego Para así definir el gran campeón Pero ese solo juego Esta serie ya El que gana esta serie O estas dos series El que gana en su división ya Es campeón Hay un campeón Es un campeón Divisional Bueno ahora Un campeón de Copa Independencia Y un campeón de Verano Después de un asilo Los dos grupos Ok Entonces sería Sería bueno decirle a la gente Que no se quede en la casa Que venga a disfrutar su juego ¿Verdad? Está claro Hacemos llamado A toda esa fanaticada Gran fanaticada Vanilleja Que nos den apoyo en este día Asistiendo a estos terrenos De Mariela y María Herrera Aquí se van a llevar Muchas cosas buenas Muchos jugadores veteranos Que inclusive participaron En Grandes Ligas En Ligas Menores Y nosotros que jugamos Pelotas fuertes En selecciones del país Y Amateles Estamos aquí Que vengan a disfrutar de eso Y a gozarse A gozarse de su juego Nada Gracias por la entrevista Y que Esperamos que ganemos los dos Bueno para adelante Gracias hermano Gracias a usted A usted también Gracias a usted 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 Gracias a usted